Más conocida como Tina Turner, es una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes de rock siendo considerada como la reina del rock. Se retiró de los escenarios en 2013 con casi 74 años de edad. Comenzó su carrera musical a mediados de los años 50 como cantante de funciones con su esposo Ike Turner en Kings of Rhythm, llegando a su primera grabación en 1958 bajo el nombre de Lirulán. Su debut oficial fue en 1960 como una de los dos integrantes de la banda musical Ike y Tina Turner. El éxito siguió con una serie de éxitos notables entre la pareja como River Deep Mountain High, Proud Mary y Nudbush City Limits, una canción que ella escribió. En su autobiografía llamada I, Tina, reveló que tuvo varios casos de grave violencia doméstica con Ike Turner antes de su divorcio. Como solista, su álbum Private Dancer de 1984 la lanzó de nuevo al estrellato. Canciones de la época como... Lograron el éxito a nivel internacional y solidificaron su carrera como solista. Expandió su carrera hacia el cine en 1975 al actuar en Tommy de Ken Russell, en 1985 con la película Mad Max Beyond the Thunderdome y nuevamente en 1995 con un papel menor en Las Texionero. Su propia vida fue llevada al cine en What's Love Got Todo E.T. de 1993, siendo personificada por Ángela Bassett. En 1999 publicó su último álbum de estudio 24-7 y en 2004 publicó el exitoso álbum recopilatorio All The Best. Tina Turner es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz y su longeva trayectoria. Ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo.